bienvenidos a su programa gira por venezuela observando este fabuloso sol en ejido después de haber llovido y hacer bastante frío la temperatura comenzó nuevamente a subir un poco dejó de llovinar y se aprecia este magnífico sol nos indica como la naturaleza tiene no sólo el cambio de un momento a otro sino la hermosa constelación que tiene que ver con la diversidad que es parte de lo natural valga la redundancia observa en ese magnífico sol las calles despejadas y limpia producto de la lluvia ya que se encuentran en bajada y bueno seguimos en este recorrido de mérida venezuela específicamente municipio campolías suscríbete a tu canal y morantes en youtube donde se muestran cosas sencillas cosas básicas pero que resultan indispensables como lo es todo lo que tiene que ver con la cotidianidad que es lo que se muestra a diario en nuestro canal nos vemos